muy muy buenas tardes mis cripto caribeños aquí estamos una vez más bienvenidos todos estamos saludando a toda esa gente linda en san andrés providencia santa catalina toda el área del caribe hay buenas noticias para el caribe bitcoin se sigue moviendo saludo muy especial para toda esa gente que también nos están viendo a girar dos cundinamarca gente girando cundinamarca estaría al pendiente bienvenidos bienvenidos a cristo cariña ustedes también son caribeños no importa que estén en la mitad del centro de todo el país saluda toda la gente en barranquilla cartagena santa marta salimos muy especiales para toda la gente aquí en chile se nos viene noticia bastante interesante con el tema de la adopción de bitcoin pero primero vamos a la acción del precio ya tenemos buenas noticias hoy es jueves 9 de septiembre de 2021 el precio para bitcoin hoy a esta hora está en 46 mil 659 subió hay un poquito 46 mil 646 dólares a esta hora eso da un balance para colombia el precio en colombia 178 millones 360 mil 514 pesos a esta hora en colombia en chile 37 millones 13 mil 964 chilean peso peso chilenos quiero darle gracias a todas esas personas que están apoyando el canal a todas esas personas que ya están practicando me siento bastante contento por ello yo sé que va a ser una gran experiencia la que van a tener yo sé que van a tener ingresos aparte de lo que ya hace la idea es que si tú puedes llegar a vivir esto muy bien ojalá yo pudiera llegar a vivir de esto solamente me sentiría muy bien no es el caso ahora mismo yo soy sincero mi trabajo es yo tengo mi barbería aquí en mi casa aquí me llevan mis clientes yo trabajo con eso de eso gano mi dinero ya un saludo para todos esos clientes también están viendo los vídeos ahí estamos en contacto aparte compro criptomonedas me ha estado yendo muy bien por ese motivo yo estoy haciendo estos vídeos mostrándoles que esto funciona ya pero por el momento estamos estudiando estamos preparándonos porque porque tú no puedes entrar al mercado con dinero real sin saber absolutamente cómo se mueve esto por eso la invitación todos estos días lo he estado diciendo si tú eres nuevo en este que estás viendo este vídeo por primera vez está en este canal por primera vez te recomiendo que a los vídeos anteriores estamos en una semana de invitación estamos invitando a la gente a que cheque cómo funciona la cadena de bloques y bitcoin ya primero estudiar y luego invertir cositas que se me mandó aquí estamos estamos bien seguimos avanzando la gente que está practicando métanle ahí primo métale ahí no 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 te quites sigue indagando sigue capacitándote en youtube en internet hay muchísima información sobre cómo funciona esto ya la misión mi visión misión yo la estoy cumpliendo lo practiqué estudié lo estoy practicando está funcionando y te estoy transmitiendo que está funcionando para que tú hagas parte de eso ya yo no no soy un profesor yo no doy recomendaciones de inversión tienes que tener muy claro eso simplemente te estoy mostrando lo que hago para ganar un dinero extra yo soy un barbero me gano la vida cortando cabello haciendo tres lo haciendo haciendo todo tipo de cortes de cabello ya a eso me dedico y con mi ganancia con algo invierto algo por acá comprando bitcoin y cripto monedas me ha estado funcionando y por eso te lo traigo así de sencillo ya ahora es decisión tuya a ver si lo haces si miras cómo funciona si practicas ya esa es la misión mira ya sabemos que el salvador tiene bitcoin como moneda de curso legal pero resulta que ahora guatemala nicaragua panamá están tomando cartas del asunto porque también quieren hacer lo mismo que el salvador recordemos que el salvador se manejaba el dólar el dólar como moneda normal la moneda de transacción en el salvador es dólar al igual que en el ecuador en el ecuador aún no 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 están con lo de bitcoin todavía no he visto noticias de que estén con lo de bitcoin pero también funcionan con dólar quisieron hacer esa transición entre dejar de lado el dólar y meterse con bitcoin así en panamá manejan muchísimo dólar también ya en el caribe se está moviendo bitcoin ya entonces con caminar cómo se funciona para que cuando llegue ya tú estés mucho no tengas que aprender a la fuerza sino que ya porque ya hay un hombre no sé cómo funciona la vaina así que dale esa es la invitación esa es siempre va a ser la invitación ya nuestro tema del día es muy interesante ya tiene que ver con la minería precisamente a partir de ayer en la noche estuve investigando indagando porque yo no lo hacía empecé ayer en la noche si no te pones a ver esto esto tiene estamos alimentándonos con luz solar estos aparatos este estos aparatos que están aquí van a estar minando bitcoin las 24 horas al día ya pero estamos empezando apenas estamos empezando luz solar aprovechando para que no salga muy costoso del recibo de luz es decir que te pones a ver esto tiene unos movimientos ahí lo apague lo apague ahí está tiene unos movimientos y ahí se está viendo que tengo ya unos cuantos satoshis ya tengo unos cuantos satoshis de ganancia puedes minar bitcoin con tus teléfonos con tus dispositivos móviles en todo caso si estás interesado en la descripción de este vídeo yo te voy a estar dejando el link para que junto conmigo miremos juntos y ahí vamos a ganar juntos ya te voy a estar dejando el link también en la descripción de este vídeo para que practiques con la aplicación plus 500 esta es una aplicación donde te van a dar 150 millones si tú eres colombiano y te van a dar 30 millones si tú eres chileno ya con esto esto no es un dinero real es un dinero de modo de demostración para que tú practiques y veas cómo funciona la funciona ya para que te vayas desarrollando bien en sobre cómo funciona un poquito de historia un poquito de historia Bitcoin se creó alrededor de 2009 ya te voy a contar más o menos cómo funciona para que tú vayas analizando por dónde va la vaina Si tú quieres invertir en Bitcoin, es primordial que sepas cómo funciona ¿Por qué el precio de Bitcoin con el paso del tiempo va a subir más de precio? Si vemos Bitcoin, sus primeros valores en 2009 Bueno, de hecho no se tiene conocimiento de que en 2009 se hiciera transacciones de Bitcoin con dinero Las primeras transacciones se vinieron viendo en 2010 Y el costo era de 0.05 Eso es menos de medio dólar Menos de medio dólar Los primeros Bitcoin que se vendieron Cuando se vendieron los primeros Bitcoin Se fue iniciando la cadena de bloques La cadena de bloques se trata de transacciones que se hacen Y ahí se va tejiendo una cadena con toda la información que queda registrada en nuestros dispositivos Yo tengo acceso a ver la cadena de bloques Si me entiendes Todos tenemos acceso a ver la cadena de bloques A ver cuántas transacciones se hacen Qué se hace Si me entiendes Cuánto se vende Dónde se vende A qué hora se vende Ya Lo que no podemos ver es el nombre de quién lo hace Si me entiendes Pero se tienen varios Cuando eres un durito Como que aprendes a ver bien eso Ya De todas maneras Seguimos con la historia Los primeros Las primeras transacciones se dieron a mediados de 2010 Con ese costo Ya Entonces Cada cuatro años A partir de 2009 Cada cuatro años Se hace algo llamado el halving Los mineros Los mineros Se estaban ganando 50 bitcoins Por cada bloque que desarrollaban Cuando se cierra un bloque El que cierra ese bloque Se ganaba 50 bitcoins Ya De hecho ellos fueron los que iniciaron Lo de ponerle un costo y un valor A los bitcoins Si me entiendes Entonces Cada cuatro años Se hace algo llamado el halving Que Eh Divide Esta cifra De bitcoins De manera que De En 2012 Fue el primer halving Desde ahí Los mineros empezaron a ganarse 25 bitcoins Por bloque Ya En 2012 El bitcoin costaba Entre 31 Y 260 dólares En 2012 Ya Y luego En 2016 Se dio el siguiente halving Los mineros empezaron a ganarse 12.5 bitcoins Y estaban en un valor Entre 600 Y mil dólares Ya Eh Pero tú me preguntas Ya Carlos Pero Y Y Y Y a partir de cuánto Eh A partir De De Cómo Se ganan Esos mineros Esos Esos Bitcoins Cada diez minutos Cada diez minutos Se hacen tantas transacciones Que cierran un bloque Y cada diez minutos Se gana un minero Hoy en día Porque a partir de 2021 A partir de 2021 Necesito Necesito Alguien que me Que me pase un buen soundtrack Que suene Varios minutos Para no tener que estar Alguien que tenga Alguien que Que me pase un buen Disquito Que no me vaya a cobrar YouTube Por esto Eh Como les decía A partir de 2021 Se están ganando 6.25 bitcoins Ya Que el equivalente a precio Hoy están unos 300 mil dólares 300 mil dólares A día de hoy Eh Cada diez minutos Cada diez minutos Un minero Se está ganando 300 mil dólares Pero Bitcoin Es finito Cada cuatro años Se va a estar dividiendo Dividiendo Hasta que esto Llegue a cero Y cuando llegue a cero Ya no van a haber Más bitcoins Para minar Y ahí Es donde va a venir El despelote De la despeloteadera Porque todo el mundo Va a querer tener Su bitcoin Y el precio Va a estar exorbitante Ya El precio Va a estar Desorbitante Porque ya no va a haber Ya no se van a crear más Están los que están Y ya no hay más Y si tú me preguntas Y eso es un tema Para otra Para otra Eh Para otro Eh Video Ya en mí hoy En el camino Hay unos Hay unas carteras Que son frías Si me entiendes Entonces tú Los bitcoin que tienes O los sacochis que tienes Tú los sacas Y los guardas Porque tenerlos En línea Pueden Se te pueden perder Ya Los hackers Se están haciendo Entonces tú Tienes que estar Con mucho cuidado Con eso Entonces Ya yo mandé A encargar el mío El mío viene En camino Y Cada vez que Pueda llegar A tener un bitcoin Yo lo voy a ir sacando De todas maneras Yo tengo muchos Cardanos Tengo varias Otras monedas Por ahí Que no cuestan mucho Pero son Muchas las que tengo Si me entiendes Cuando esto Llega a despertar Y ojalá sea pronto Ahí vamos a ver Si tenemos dinero O no Mientras tanto Ya mandé a pedir Mi cartera fría Por ahí viene Puede estar costando Unos 80 dólares Unos 100 dólares Si me entiendes Hay muchas Ya El caso Es Que a medida Que pasa el tiempo Bitcoin Va a costar más Y está costando más Y a medida Que pasa el tiempo Ya se van a acabar Ya no van a ver más Van a ver Lo que estén en línea Y cuando ya Eso suceda Créeme que Te lo estoy diciendo El 9 de septiembre De 2021 Cuando eso suceda Dentro de varios años El precio Va a estar En las nubes Aprende hoy Aprende hoy Cómo funciona Y cómo se maneja Porque cuando Todo el mundo Llegue A venir A querer Meterse El precio Va a estar lejísima Te va a costar más Adquirirlo ¿Me entiendes Lo que te digo? Esa es la invitación Si tú te has quedado Hasta aquí Te voy a dar Muchísimas gracias Comparte La información Interésate por la cadena De bloques Por bitcoin Mi inscrito Al caribeño Los quiero muchísimo Vamos a crecer Te voy a dejar Aquí en la descripción De este video Todas Los links Para que Te metas Donde necesites Si quieres minar Si quieres practicar Con plus 500 Y si quieres invertir De una vez En Binance ¿Ya? Si utilizas Mi link De referidos En Binance Vas a tener Una tasa De 10% De descuento Por cada transferencia Que hagas Por cada transacción Que hagas Te quiero mucho Cuídate Y nos vemos Mañana Link up With Bitcoin Crypto Caribbean Boy